Sabes mejor que nadie Que me fallaste Que lo que prometiste Se te olvidó Sabes A ciencia cierta Que me engañaste Aunque nadie te amara Igual que yo Lleno estoy De razones Pa' despreciarte Y sin embargo Quiero Que seas feliz Que allá En el otro mundo En vez de infiernos Encuentres gloria Que una nube De tu memoria Me borre a mí Y dile Y dile al que te preguntes Que no te quise Y dile Que te engañabas Que fui lo peor Ella me ame A mí la culpa De lo que pasa De lo que pasa En vez de infiernos En vez de infiernos Encuentres gloria Que una nube De tu memoria De tu memoria De tu memoria Y dile Y dile